¿Qué tal persiguitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plans vs Zombies Heroes y vamos a jugar el quinto reto diario de esta semana que es un vistazo previo y nos dice Lidera legiones letales de legumbres al lago en un asalto de frijoles anfibios Eso sí, ten cuidado con los zombies saltadores que aparecen de las lápidas de las alturas Bueno, es Beta Sanoria con Gigantacus Enormidus Veamos qué tal me va en este reto diario de hoy Toca tener cuidado con los zombies de lápida pero como ventaja tengo a nada más y nada menos que más anfibios que me parece súper bueno Así que esperemos a ver qué tal está el reto del día de hoy Perfecto, las cosas quedarían así Empezamos con 4 soles y 4 cerebros Nada mal También empiezo con 20 de vida Pero el héroe zombie con 30 así que tengo una pequeña desventaja Toca tener mucho mucho cuidado Dejaré así por el momento las cosas Perfecto, Anemone me está ayudando a procurar cosas muy buenas Listo, no ha puesto nada por el momento algo útil Y dejaré las cosas así Así Listo, conjura un mustapso Y congela a la pobre Anemone que no ha hecho nada malo Listo, aparece una pera grizzly Que es mucho más fuerte Listo, un sportaco Y esa lápida seguramente ya saben Que será Ahora voy a que va a destruir a Anemone Esperemos Supongo que si va a ser eso No, no, si Va a ser arrebatar un entorno Y va a ser destruida Anemone Listo, otra lápida Esta vez si puede ser El zombie que va al agua No sé la verdad su nombre Vamos a ver si es él No, sigue siendo El zombie excavador Y finalmente tiene 20 de vida Estoy... Aún sigo en desventaja Pero No hay problema Ya que tengo mucho más plantas Lo que sí es que quiere seguir conjurando Más zombies Pero no le permitiré que conjure más Perfecto Aquí está Debía de poner en las alturas al zombie saltador Pero no sé por qué no lo hizo Listo, recibo Un truco De beta sonoria Lo guardaré Momentáneamente El encuentro se ha hecho Un poco Largo Necesitamos un truco Para ver Qué es lo que me sale Nada mal Lo pondré En la mazorca Para que no sea destruida Aunque ya la acaba de destruir En este momento Lo bueno es que Se queda Sin ningún truco Sin ningún zombie Cambia de entorno Y esto no es tan bueno Así que Tengo que tener Mucho más cuidado En los siguientes ataques Que vaya a realizar Destruye a mis Dos pobres plantas Perfecto Las cosas Quedarían así Entonces Me sigue haciendo Más y más daño Vamos a ver Qué más tiene Hagamos Rebotar a Sportaco Hagamos Rebotar a un zombie Lo siento Y creo que El encuentro Estaría terminado En este momento Perfecto Fue un Encuentro Fácil 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 No lo derroté Tan rápido Espero que ustedes sí Y pues Espero les haya gustado El video Si les gustó Ponganle en me gusta Cualquier cosa Comenten Levan todos sus comentarios Y si es que aún Tienen un poquito De tiempo Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima